Te quiero así, culpable o no, te quiero así, sin condición Y que te vieron, y no era yo, quien te abrazaba, dándote amor Muero por ti, culpable o no, dicen de mi, que ciego estoy Porque tenemos, la condición, de que me engañas, cuando no soy Y hierve la piel, cuando hay amor, se quiere así, culpable o no Y no me importa, que de ti me digan, que no eres fiel, que andas con él Seguir así, te importa, no te quiero así, culpable o no Sígueme amando, así que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no, culpable o no, culpable o no Muero por ti, culpable o no, dicen de mi, que ciego estoy Porque tenemos, la condición, de que me engañas, cuando no soy Y hierve la piel, cuando hay amor, se quiere así, culpable o no Y no me importa, que de ti me digan, que no eres fiel, que andas con él Seguir así, te importa, no te quiero así, culpable o no Sígueme amando, así que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no Culpable o no Y hierve la piel, cuando hay amor, se quiere así, culpable o no Y no me importa, que de ti me digan, que no eres fiel, que andas con él Seguir así, te importa, no te quiero así, culpable o no Sígueme amando, así que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no Culpable o no Rigo Oye tú, pachanga